Lo que tiene en frente Checo Pérez en Barcelona es una odisea. Primero, porque debe revertir una seguidía de resultados negativos y una nube de comentarios especializados que cuestionan la extensión de contrato que recibió de Red Bull. Luego, está una parrilla muy competitiva, a la que debe encarar con una penalización de tres lugares en la formación de partida para el GP, producto de la decisión del equipo de hacerlo volver a boxes con el auto dañado, luego del accidente que sufrió en Canadá. Esos tres lugares en la grilla hacen más complejo el trabajo de Checo Pérez que necesita terminar delante de Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc y Carlos Sainz, para recobrar las unidades perdidas y que lo tienen instalado en el quinto lugar del campeonato de pilotos. La sanción fue una opción que tomó Red Bull en detrimento de Checo para evitar que Verstappen tuviera que someterse a una rearrancada contra Lando Norris, producto de un safet y car, pero el SC llegó karmáticamente unos segundos después, cuando Carlos Sainz se salió en la misma curva 6 y se llevó puesto a Alex Albon. Usualmente, el circuito de Cataluña no es un terreno fértil para el rebase, pero el año anterior se quitó una chicana y las condiciones germinaron en una carrera entretenida y con adelantamientos. Barcelona es conocido como un laboratorio donde los equipos pueden calibrar su potencial para el resto de la temporada europea. Una pista con todo tipo de curvas, las de alta velocidad, de media y baja, cambios de elevación y una recta respetable, incluso dos zonas de DRS. El asfalto es una dura prueba para las llantas Pirelli que llevan el compuesto más duro de su gama, de C1 a C3, y es posible que veamos tres paradas en pits, porque sobre todo el estrés lateral y degradación será muy duro para las gomas. Estos ingredientes y la historia reciente que nos dice que Red Bull es fuerte en Barcelona, juegan a favor de una posible remontada dominical de Checo Pérez, quien si logra estar a una o dos décimas del mejor tiempo de Verstappen en la Q3, calificaría tercero o cuarto, pero hay que agregarle la sanción de tres puestos. Sí, como se espera, el RB20 es más que competitivo en Barcelona y su severa en Checo Pérez, termómetro del rendimiento de Red Bull. Entre más paradas en pits, más espacio para ejercer estrategias o para prolongar stints. A nadie le conviene más el regreso de Checo a su forma de inicio de temporada que al equipo Red Bull, le surge que los dos coches sumen en dobles dígitos y es fundamental que Barcelona sea el inicio de una inercia positiva que se extienda a Austria, Silverstone y Hungría y así sacar tranquilamente las reservaciones para las vacaciones de verano. La configuración del calendario hace que, al menos tres de los próximos cuatro GPS parezcan a modo para Red Bull, lo cual debe ser un respiro para Checo Pérez y un receso en la muy intensa actividad de sus detractores. ¡Suscríbete al canal!